Bueno y con respecto a estos lamentables sucesos, lamentables accidentes, podemos señalar que llevan cinco los accidentes que han ocurrido desde el pasado 18 de septiembre. Cinco de estos accidentes, dos con desenlace fatal. Vamos a otro ámbito informativo también que involucra a un médico en el tema policial. Encuentran muertos justamente a un médico del hospital de Ancud por causas que actualmente se están investigando. Un accidente vehicular se produjo alrededor de las 17.30 horas de este martes en el sector de Mechay. El cuerpo del médico Julio Peralta Fernández de 45 años de edad apareció sin vida el día de ayer en su lugar de hospedaje dentro de la comuna de Ancud sin que se sepan aún las causas del fallecimiento. El profesional se desempeñaba en la especialidad de gineco-obtetricia del hospital de Ancud donde desde antes de su deceso había alcanzado a trabajar tan solo dos días y cuyo contrato sería extendido por un plazo de tres meses. La persona que dio el aviso del hallazgo del cadáver fue el padre de la víctima. Bueno, nosotros nos contactamos hace alguna semana atrás con un profesional médico, un gineco-obtetricia que vino a una entrevista acá al hospital de Ancud y llegamos a un acuerdo de que él comenzara a trabajar hace algunos días atrás en el hospital y tuvimos varias reuniones ese primer día y lamentablemente después no apareció más en el hospital y nos enteramos de que anoche apareció, falleció en una caballa acá en Ancud lo cual para nosotros nos tiene absolutamente impactado ante esta situación así que eso es lo que les puedo contar respecto a este tema es una situación absolutamente lamentable no alcanzamos ni siquiera a enrolarlo en el hospital no alcanzamos a tener mayores contactos de hecho muy poca gente acá en el hospital lo alcanzó a conocer tuve también una reunión con el padre del médico y que nos contaba esta lamentable situación lamentablemente sucedió esto no estamos aquí en los nadie así que la verdad que estamos totalmente impactados ¿Fue contratado? No alcanzó a ser contratado en el hospital se trató con él de que iba a ser ginecobstetra iba a estar en turno y también haciendo consulta en la madrugada del día de hoy la fiscalía local de Ancud intruyó la concurrencia personal policial hasta dependencia del hospital local por cuanto había llegado una persona fallecida hacia el centro asistencial en virtud de lo cual se concurrió al lugar se procedió efectivamente a contratar de que había una persona fallecida era un hombre de 46 años y según los antecedentes que obtuvimos efectivamente correspondía a un médico que no es de la ciudad sino que venía a prestar servicio al hospital Ancud se realizó el examen del cadáver estableciendo de que no tendría lesiones atribuibles a terceras personas los antecedentes fueron puestos a disposición de la fiscalía local lo que también intruyó de que el cuerpo pase al servicio médico legal para la autopsia correspondiente para establecer fehacientemente cuáles fueron las causas de su muerte tengo que señalar de que la persona según la apreciación de nosotros según los exámenes que realizamos podría haber fallecido producto de un infarto por lo cual no habría intervención de terceras personas la persona estaba arrendando unas cabañas acá en la ciudad de Ancud y el día de ayer fue encontrado por su padre que también estaba de visita en esta ciudad no, bueno, las diligencias continúan la fiscalía se remitieron los antecedentes a la fiscalía pero la fiscalía determinará qué acciones vamos a seguir en cuanto a obtener mayores antecedentes de los motivos de la muerte en cuanto se obtenga la causa precisa la que será determinada por la autopsia de rigor el malogrado médico era egresado de la universidad de Valparaíso y anteriormente había prestado servicios en el hospital de Illapel Gustavo Frick de Viña del Mar y hospital San Martín de Quillota entre otros sus restos mortales serán velados en la capilla del hospital de Ancud mientras continúan las pesquisas para confirmar las causas de su deceso